Hola que tal amigos y amigas de YouTube, estamos con un nuevo video para el canal y en el día de hoy estamos en las semifinales de la UEFA Champions League ya estamos en el final de temporada con el AC Milan y bueno amigos en el partido de ida frente al Manchester City empatamos 0 a 0 en Manchester pero todavía teníamos que definir títulos vamos a jugar ahora por la Copa Italia contra la Juventus vamos a tener la primera ocasión del partido y quien va a aparecer, el Rey Leao para anotar el 1 a 0 frente a la Juventus, empieza ganando el razonero pero que sigue atacando va el Rey Leao que está on fire en los últimos episodios que hemos visto, gracias por el apoyo que ha tenido esta serie y aquí va a llegar el segundo gol del partido obra de Noah Okafor para sentenciar un partido que el Milan ha dominado de principio a fin pero la Juventus tenía cosas que decir en este partido es un equipo grande que también juega y va a anotar de Arkadiusz Milik para anotar el 2 a 1 el equipo del AC Milan termina siendo el campeón de Italia, suma otro título al subpalmarés ya somos campeones de Italia, hemos ganado la Copa Italia en estos momentos pero todavía nos queda definir si es que vamos o no a la siguiente instancia de la UEFA Champions League que sería el partido por la final, estamos haciendo un par de cambios va a ingresar Lucas Romero para ver si es que puede hacer algo en este partido también va a ingresar Tijani Rienders, un partido en donde fuimos dominadores absolutos pero ganamos en penales amigos, 6 a 5, eliminamos al Manchester City al actual campeón de la UEFA Champions League y vamos a llegar al partido clave por el título más importante de Europa vamos a enfrentar al FC Barcelona, partido importantísimo vamos a hacer Milan un buen partido con garra y con corazón tenemos que ganar este partido, va a empezar el partido el Milan sale con alineación titularísima, sin grandes ausencias así que comenzamos con los primeros 45 minutos y vamos a tener la primera ocasión, tiro libre para el equipo del AC Milan va a ejecutar el Rey Leao, va a buscar una cabeza de algunos de sus compañeros pero que más va a aparecer, va a notar David de Calabria y el capitano va a aparecer para darle el triunfo al equipo de sus amores el Milan está ganando el partido frente al equipo del FC Barcelona estamos por ahora siendo campeones de Europa con el equipo del Rossoneri que hace mucho tiempo no lo logra estamos en los primeros 45 minutos ganándole a un FC Barcelona que no ha sido gravitante en estos primeros minutos pero vamos a los segundos 45 minutos vamos a intentar realizar un par de cambios va a ingresar Luquita Romero va a ingresar Noucafort que también ha sido un jugador importante en esta temporada también ingresa el holandés Tijani Rienders para manejar un poco el balón va a salir jugando en falso Calulu despejando hacia el centro Tijani Rienders que recupera el balón pero se demora demasiado en tocar el balón y va a aparecer el héroe sin capa Marcos Alonso para llevar el partido a una eventual prórroga Marcos Alonso un jugador que no pensábamos que iba a anotar pero lleva a la prórroga este partido el Barcelona que quiere también decir cosas quiere también ser campeón de Europa pero no está jugando con un rival fácil el Milan es uno de los mejores equipos del mundo queremos ser campeones y vamos a los segundos 15 minutos de prórroga no pudimos hacer un buen partido en esta prórroga el capitano Calabria decidimos dejarlo iba a ingresar Brindeli pero decidimos que Calabria tenía que levantar esta Champions si es que nosotros teníamos que ser campeones y si va a ejecutar Lewandowski para el equipo del Barcelona y anotar el 1-0 vamos hacia Milan va Rafael Leao la estrella del Milan va a abrir los juegos para el equipo del Milan y el 1-0 para el equipo Rossoneri vamos Milan va a ejecutar ahora Marcos Alonso si no mal veo y hay falla para el Barcelona amigos el Milan que puede sentenciar el partido puede quedar 1 arriba va Hernández para anotar va Teo y va a abrir el segundo gol para el equipo del AC Milan vamos Milan tenemos que ganar el partido va a Sergi Roberto y anota el segundo gol para el Barcelona pero seguimos arriba en el marcador va a Ismael Benazer frente a Ter Stegen y va a Ismael Benazer y va a anotar el 3-2 en un partido no apto para cardíacos estamos arriba en el marcador en estos momentos va el Barcelona y va a anotar el 3-3 un partido loquísimo amigos va a definir el partido nuestro jugador va a ejecutar y falla en el último en el último penal de la tanda prácticamente el equipo del Milan deja viva la cosa y el va el Barcelona nuevamente y va a fallar el Barcelona amigos el Milan nuevamente tiene la opción de ser campeón va el equipo del Milan va Junus Musa el estadounidense para darle la Champions al equipo del AC Milan el AC Milan termina siendo el campeón de Italia tremenda temporada Mike Mañan levanta la copa el Milan es el nuevo campeón de la UEFA Champions League después de mucho tiempo vuelve a ganar la UEFA Champions League el Super Milan que estamos construyendo pero llegan los fichajes para esta temporada el Milan que quiere ir por todos vamos por la segunda temporada y vamos a ver que fichajes llegan para esta temporada y el primero en llegar es Job Bellingham amigos llega proveniente del fútbol inglés un jugador que es muy muy bueno también llega Chris Rick que estaba en agentes libres lo traemos tiene un tremendo potencial y queremos desarrollar su fútbol en el Milan también llega Joshua Binder otro jugador pensando en el futuro en el Milan es un equipo que recluta bastantes jugadores a nivel mundial y jóvenes también llega Joshua Quitolano que acá lo trajimos tenía potencial pero se ilichó también llega como fichaje bomba Santiago Jiménez llega a cambio de 29 millones al equipo del Rossoneri fichaje bomba es el nuevo titular que necesitamos también llega Andriep portero de 87 de potencial un tremendo portero llegan muy buenos fichajes también llega Tomaso Valdansi para adueñarse en un futuro de esa medular en el equipo y llega el posible nuevo fanbuster Jason Fandui ven amigos recomendación de fanbuster y también llega Wilfred Nionto recomendación del gran Pipo Inzaghi gran leyenda de nuestro equipo también llega Andrea Cambiaso tremendo jugador para el lateral izquierdo y se reemplazó de Teo se fue Marcos Portielo se fue Giroud se fue Valo Touré se fue Mesías y también se fue Krunich necesitábamos refuerzos los traemos muy buenos refuerzos amigos también se va Rubén Lovtupchik así que también se va Gavia que decidió irse y el último salida fue Samu Chocuese y Luca Romero que se va cedido a ganar minutos al Dormut y Samu Chocuese en un último día de negociaciones se va por 46 millones al Barcelona ahí tenemos algunos de los jugadores que tenemos en mente para fichar y bueno amigos logramos ganar la Supercopa de Italia al Inter con triplete de Orrey Leao que está en un nivel impresionante Leao uno de los mejores jugadores del planeta en estos momentos pero vamos a ir por nuestro quinto título y vamos a ir a jugar un partido importante frente al Arsenal vamos a la primera jugada del partido gran pelota para el equipo del AC Milan y va a aparecer Charles de Queteler que vuelve al AC Milan que quiere construir una nueva historia Charles de Queteler para darle el primer gol al equipo del Milan va a ingresar Jason Fandui en amigos va a debutar el nuevo Fanbasten y también va a debutar Tomaso Valdansi en la medular y también va a ingresar Bellingham también para intentar dar otra dinámica y el equipo del Milan nuevamente logra ser campeón frente al equipo del Arsenal ganamos 1 a 0 y somos los actuales campeones de la Supercopa de Europa logramos nuestro quinto título lo vamos por el sextete nos faltaría jugar en diciembre por el Mundial de Clubes para lograr el sextete pero nos vamos a la nominación a el mejor portero del año Ter Stegen y el mejor portero del año será Mike Mañan amigos el gran portero del Milan logramos tener un jugador entre los mejores del mundo y esto sería todo gracias por ver el video suscríbanse compartan el canal y nos vemos en el siguiente episodio adiós